Decime que es verdad, que no es casualidad, que el tiempo pase todo el tiempo Decime que es verdad, que no es casualidad, que el aire me deje flotando Y estoy empezando a creer, que todo se abre de golpe Mi cuerpo me cambia la piel, no tengo otro remedio Decime que es verdad, que todo va a estar bien Que el miedo, a veces queda quieto, que no es casualidad, que no quiera perder A nada, en ningún momento Que voy a poder ver, que todo va a estar bien Aunque casi ya no sé, con quién hablar Y cuándo va a pasar, que por casualidad Me mires adentro Y estoy empezando a creer Y estoy empezando a creer Que no es casualidad, que no es casualidad Que casi todo el tiempo quiera tener Y estoy empezando a creer Que no hay otra forma de ser Que no es casualidad Que todo al mismo tiempo Que todo al mismo tiempo Que todo al mismo tiempo Eso sea muy interesante Porque si no se mas Que todo al mismo tiempo Pedal Lociben Pedal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.